hola muy buenas bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a aprender sql pues bien como veis me he ido a la página de la wikipedia para que aprendamos a saber que se suele de primero así que bien básicamente deciros que sql es un lenguaje de programación de base de datos con lo cual podremos manipular los registros que no encontramos nuestra base de datos insertar borrar etcétera también otra opción que tenemos a la hora de hacer una base de datos es el tipo de consulta ponerle una especie de parámetros por así decirlo a través de una sentencia lo que lo cual nos va a ayudar a cogería y a proporcionarnos información que nosotros deseamos vale pues bien como vemos aquí precisamente es segura una otra cosa que una estructura de lenguaje de base de datos vale como veis aquí la definición lenguaje de consulta estructurada y bueno antes de nada deciros que dentro de sql hay varios tipos de lenguaje vale como vemos aquí si vamos nos vamos a lince vamos a encontrarnos lenguaje de definición de datos también conocido como ddl también nos vamos a encontrar el tema de la manipulación lo que he comentado anteriormente con la sentencia y que nos proporcionen los datos que nosotros queramos y para ello vamos a encontrarnos esto el lenguaje de manipulación de datos dml vale conocido pues como acabo de decir dml y bueno ya para iríamos al tema de las consultas etcétera pues bien deciros que a la hora de desarrollar una base de datos hay dos partes imprescindibles con las cuales yo considero que debemos de empezar a aprender lo primero sería el modelo relacional y el modelo entidad relación yo de primera voy a aconsejar el modelo entidad relación el cual vamos a ver ahora mismo pues bien un modelo entidad relación no es más que una herramienta vale de para el modelo de base de datos como veis aquí en la descripción pues bien básicamente un modelo entidad relación si no me equivoco es esto vale como veis aquí y bueno esto simplemente representaría un modelo de base de datos es decir por aquí por ejemplo tendríamos a nuestra entidad cliente en nuestra entidad pedido y nuestra entidad artículo y bueno este tipo de entidades pues pueden relacionarse de una forma o de otra vale y esto sería la relación vale también deciros que cada entidad puede tener una serie de atributos en este caso como vemos en nuestra entidad cliente tiene un atributo llamado dni por ejemplo artículo tiene otro atributo que sería el número de serie etcétera y luego pues por ejemplo pedido pues tendría su fecha así que bueno esto sería la representación vale así esquematizada para que se vea más claro o menos claro también deciros que esto es un ejemplo luego obviamente si encontramos una base de datos bastante amplia pues obviamente el modelo va a ser mucho más grande y no va a costar nada más que de tres entidades así que bueno ahora por otra parte no hay al modelo relacional vale que sería el otro modelo que estaría aquí y bueno el modelo relacional es muy parecido al modelo entidad relación pero está un poquito más esquematizado y más estructurado es decir en el modelo relacional vamos a encontrar lo mismo que nos ha encontrado en el modelo entidad relación pero en tabla vale y dentro de cada tabla vamos vamos a encontrarnos una serie de registros también conocido como tupla como veis aquí igual sería un registro una tupla aquí como veis vale para entraríamos en las columnas y bueno voy a enseñar una imagen de un modelo relacional que podría ser por ejemplo este vale esto sería un modelo relacional en que como veis aquí en este caso la entidad pues sería usuario compra y registro estas entidades como hemos visto en el modelo entidad de relación pasión en entre sí vale en este caso para esta serie la unión como veis esta línea sería la como la representación de la unión y dependiendo de la base de datos o del tipo de entidad que sea o de la forma en la que esté relacionada con una otra pues será una relación de una a varias una a muchas etcétera eso ya lo haré en el siguiente vídeo y bueno en este caso lo que he comentado anteriormente dentro de cada tabla de cada entidad vale para nos vamos a encontrar una serie de registros vale que realmente para que hagáis una idea las tablas vale como veis tú una tabla vale pues realmente el nombre de la tabla sería en el modelo entidad relación una entidad vale y simplemente los registros o tupla vale en el modelo entidad relación serían los atributos vale o sea que de esta forma pues bueno aquí en este caso se considera que ya que son registros o atributos vale y el usuario compra e ingreso para sería en este caso pues bueno el ser modelo relacional estaremos hablando del nombre de una tabla pero realmente sería como una entidad vale así que bueno ya una vez sepáis esto simplemente vale voy a pasar a la creación del siguiente vídeo en el que vamos a ir un poquito más allá y vamos a empezar a realizar nuestros primeros modelos entidad relación vale porque para empezar siempre es recomendable comenzar con ese modelo y luego ya posteriormente y ir avanzando con el modelo relacional y ya posteriormente para crear nuestra base de datos vale bien pues por ejemplo con distintos ideas yo por ejemplo seguramente lo suba con mysql pero bueno ya hay distintos e incluso no hace falta que instalemos ninguna aplicación simplemente puede incluso desde desde el propio google podemos encontrar web web que a día de hoy pues nos ofrecen una calidad muy buena a la hora de crear modelos tanto relacional como entidad relación y podemos aprender así que bueno muchísimas gracias no olvidéis suscribirse para más contenido vale ahora hemos empezado con ese vuelo pero seguiremos con más lenguajes e iremos desarrollándonos poco a poco en este mundo muchísimas gracias nos vemos el siguiente vídeo